... Vamos a hacer la entrega de los reconocimientos del examen tópico que presentaron ustedes y que marca ahí la puntuación obtenida. Agradezco al trabajo de la maestra Amelia y a nombre de la institución de rectoria y de dirección general y así como la dirección de su servidor vamos a darles este reconocimiento. Los felicitamos. Es un primer ejercicio para que ustedes sepan cómo se encuentran. Ahorita que van a empezar ya la universidad tendrán que rebotar todo lo que quieran porque creo que la demanda de este segundo idioma cada día es mucho más fuerte. Les ha dado la palabra la maestra Amelia quien les va a dirigir las palabras. Ok, first of all, thank you for doing this test. It's going to be really helpful for you for your entrance into university and for this level that you credited. It's really high. It's going to be, as I said, really a push-up for you in your advance in language learning. So, thank you for doing that. Congratulations. And we're going to proceed to give you the certificates. Alejandra Cruz Arrieta. Mayte, please. Mayte Gustavir. Gracias. Eric Arturo Marcelo. Abraham Lemus Iglesias. Bravo. Luis Anelcio Palo. Bravo. Hello. Mmm. Bye. ¡Gracias!